Para que no goce el pechinago De pronto en Gutiérrez o quizás en el Tundama Es un buen boyaco Quien nació en Márquez o Ineira, tierra sagrada Oiga su merced Ricaute es muy grande y hay más por donde usted vaya Todos son boyacos, los del centro y el oriente Los de Subamuxi, Libertad y Cubará Qué linda es mi tierra, la tierra de los boyacos La encupa es hermosa, también puerto boyacos Yo soy un boyaco, me visto de ruana, alpargatas y sombrero Me gusta la chicha, el mutelarepa y también jugar al tejo La mujer boyaca, es la más hermosa y demasiado inteligente Por naturaleza, es trabajadora, hogareña y muy decente Yo soy un boyaco, adoro a mi tierra y por eso a Dios le ruego Si vuelvo a nacer, después de que muera Que sea boyaca de nuevo Con 15 provincias y 123 pueblos Está conformada la tierra de Boyaca Yo soy boyacense y que lo sepa el mundo entero Boyaca es mi madre y para mí no hay otra igual Sirvan chicha bien fuertecita y guarapón Sirvan trago que aquí llegó el trovador Muy contento en esta canción yo me inspiro Pa' cantar de a la cultura y al folclor Soy boyacense y con mucho orgullo lo digo Nobre, honrado, trabajador y decente Empeñado en conseguir lo que yo anhelo Sin importarme lo que me diga la gente Empeñado en conseguir lo que yo anhelo Sin importarme lo que me diga la gente Voy cantando por las noches Yo canto al amanecer Soy el trovador alegre De Boyacá su merced Voy a hacer un recorrido por mi lindo Boyacá Para conocer sus gentes, sus costumbres y algo más Empezaré desde el norte que es la tierra que más quiero Tengo tu y chiscas, tu y campan, que va a Espino y San Mateo Después la uvita, huavita, tipa, coca y soata Fenezocha, soga, mozo, noxatazco y socota Desde Tamas y Guapaipa luego a Tunja llego yo Sigo para Genesano, tibana y nuevo color Voy a recorrer mi tierra para conocerla mejor Y así poder gritar fuerte hueco y hacerse yo soy Al oriente mira flores, campo hermoso y macanal Rondón Paez, San Eduardo, Verbeo y Zetaquira Luego llego hasta Guateque, Garagua y Santa María De Salmeida, Chinavita, Somondoco y La Capilla De nuevo regreso al centro, Torcia, Choque y Soracá Punta, Poca, Motavita, Convita y Viracacha De Acabungo hasta Santana, paso por Moniquirá Luego fui a Santa Sofía, Leiva, Suta y Tinacá Llego a tierras artesanas, Rakira y Chiquinquirá Samacá, Soracu, Caita, Sáchica y Gachandibá Siguiendo hacia el occidente está Pauna y Saboyá Y Pamacus, Ocos, Peso, Tache, Caldas, Pumbuá La Victoria, Buenavista, Borbur, Puerto Boyacá Y otros pueblos tan hermosos que aquí no alcanzo a nombrar A mi Dios le pido vida y sé que me la va a dar Para seguir recorriendo a mi lindo Boyacá Boyacá, tierra querida, cuna de la libertad Orgulloso yo me siento y lo digo con humildad Boyacá, tierra querida, cuna de la libertad Ser tu hijo es lo más grande y lo digo con humildad Pechilaco, nos vemos en Ijuac Yo me siento y lo digo con humildad